Voces con respecto a este tema y con otras propuestas que me parece que tenemos en línea Vamos a incorporar a otra voz, en este caso la de Matías Bernengo que es economista profesor de la Universidad de Bucknell Si no estoy leyendo mal porque no tengo los lentes puestos, si no me corregirá Matías, ¿qué tal? Buen día, Adrián Murano te saluda a todo el equipo de Siempre Soy Hola, ¿qué tal? Sí, no, es Bucknell Muy bien, bueno, sí, no traje los lentes y es muy difícil Muy difícil Matías, no sé si alcanzaste a escuchar un poco la previa que hacía el rulo de la torre sobre el diagnóstico de la Argentina y en tal caso queríamos transmitirte a vos este pedido que pudieses resumir algún diagnóstico del estado de situación de la Argentina Sí, sí, agarré un poquito al final y además había leído creo que una de las últimas columnas en Página 12 yo creo que la situación es, como todo el mundo la sabe, muy delicada me parece importante remarcar una cosa yo no creo que lo que ha pasado es resultado de una herencia que tiene los gobiernos anteriores lo esencial del problema argentino es un problema externo se podría decir, y no quisiera ir muy a fondo, que el problema externo es latente estaba ya porque no había suficientes reservas y Argentina tiene una restricción externa si quiere esto es cargar más quien tiene necesidad de conseguir dólares que no hemos podido pero más allá de eso, el problema evidente que tenemos ahora es que en estos últimos cuatro años se duplicó la deuda en dólares, en dólares es importante decir, la gente habla mucho como si deudas en pesos y deudas en dólares fueran todas las mismas cosas hay que remarcar esto todo el tiempo deuda en dólares, caído de la mano y las obligaciones de corto plazo estamos en una situación por eso lo de la visión informal del FMI que está encontrándose hoy con el equipo de Fernández que estuvo con el Ministerio de Hacienda ayer es que si no, no dan los dólares no se puede pagar la asociación de corto plazo y que la gente no quiera decirlo entonces, que va a haber una renegociación es inevitable, yo creo que al FMI también interesa por eso van a hablar con Fernández también porque la situación es dramática en ese frente y eso genera problemas para todo lo que se quiera hacer por adelante el gobierno que entra viene con las manos muy atadas y viene en una situación internacional esa es la otra cosa importante porque cuando siguió el default en el 2002 la situación internacional aunque nadie lo hubiera imaginado en el 2002 la situación internacional estaba en las puertas de ser una situación internacional muy favorable porque China creció rápido porque Estados Unidos al salir de una crisis de la burbuja de las dot com en los 90 al final de los 90 bajó las tasas de interés y eso aumentó la liquidez internacional entonces había dinero China crecía había demanda los precios de la comodidad y fue hasta la regla no estoy diciendo que fue todo viento de cola lo que estoy diciendo es que había una situación internacional favorable que esta vez no hay entonces la situación es muy complicada la que viene y por esas dos razones porque ahora sí este gobierno deja un legado muy siniestro y segundo porque la situación internacional que viene no es buena a ver Matías Raúl de la Torre te saluda hablas de manos atadas supongamos que se hace una una negociación un acuerdo con el Fondo Monetario primero para para tirar para adelante los los vencimientos de la devolución de este crédito que parece que es que es una de las cuestiones acuciantes en el calendario de un próximo gobierno y supongamos además que te aflojan el tema de las condicionalidades te digan bueno hace tu política no te voy a exigir tanto en cuanto a que te ates a estas situaciones con eso quedan las manos desatadas o todavía hay más para seguir discutiendo sobre cómo se sale de este de este fandango en que quedó trabada la economía argentina ah es una buena pregunta y la cuestión ahí es vos fíjate lo que hemos introducido en la discusión de política económica argentina hemos introducido que Estados Unidos vamos a decir la verdad el FMI representa los intereses esencialmente de Estados Unidos cuando en esta década intentó hacer un cambio que China tuviera más papel etcétera eso no fue a ningún lugar es los intereses de Estados Unidos y sus aliados en Europa de ahí que van a poner a un europeo como a la cabeza pero el economista que maneja las cosas es siempre un americano y por detrás de eso el tesoro americano dicho no como conspiración lo decía Baguati profesor en Colombia decía el complejo Wall Street de FMI estamos hablando de lo que es entonces hemos introducido ahora si nos van a permitir hacer política fiscal porque la gente dice ah tenemos un problema fiscal no hay problema fiscal en la Argentina Argentina si pudiera crecer o sea si el gobierno pudiera salir gastando un poco particularmente programas sociales tenemos gente en pobreza gente en condiciones de calle o sea es relativamente fácil resolver estos problemas con un poco de gasto social empezamos a sacar la gente de esta situación muy terrible entonces eso sería factible pero ahora tenemos que pedir permiso tenemos que pedir para tener espacio que el FMI nos permita salir de eso la cuestión es podemos comenzar puede un gobierno Fernández comenzar al FMI y yo te lo digo sinceramente no creo que no tenga ninguna intención de hacer el default porque el default no le conviene a nadie correcto la gente no le quiere pagar quiere pagar sí está bien pero con condiciones como decís vos que sean razonables que no se pueda no se uno obligado a mantener al pueblo en la miseria entonces yo creo que va a haber espacio pero lamentablemente lo que creo es que el espacio no va a ser lo suficiente para salir creciendo a la medida que necesitaríamos entonces no es que va a haber dólares sin ningún tipo de condicionalidad se va a permitir un aflojamiento creo de los límites fiscales de lo que puede gastar el gobierno y se va a dar un respiro creo un abajado de los intereses o un aumento de los plazos o una combinación de los dos sin llamarlo no restructuración lo van a llamarlo retrofilamiento no importa mucho eso es la misma cosa siempre pasa con cualquiera lo que la gente no entiende tampoco es que un default es simplemente una versión de una restructuración o sea no es que la Argentina dejó la gente me dice la Argentina dio el default y no pagan más que están todos locos claro que pagamos con el default que no pagamos durante unos años y ahí después se hizo la renegociación con toda la gente que dice que menos intereses y plazos más largos estamos pagando de vuelta entonces no hay no pagar hay muy pocos casos históricos que los deudores dejan de pagar el caso alemán el caso de las provincias comunes de Estados Unidos hay muy pocos casos en que los deudores han quedado bien parados entonces creo que tener razón que van a dar algunos pasos creo que sería lo racional porque si no el FMI pierde mucho también la Argentina da otro default en menos de 20 años con el apoyo masivo que le dio el agar al gobierno Macri quedan un poco pegados aunque van a intentar observar que no es la culpa de ellos yo digo una cosa importante el Wall Street Journal hay que entender esto es que el Wall Street Journal es el diario que lee toda la gente capaz más que el Financial Times la gente va y lee el Wall Street Journal el Wall Street Journal el otro día puso una materia que decía que había riesgo por el país porque esta gente Alberto Fernández supuestamente y Cristina habían dado el default en el 2002 o sea no puede ser que sea ignorante es propaganda Matías estamos hablando con Matías Bernengo economista profesor de la universidad de Bucknell ¿dónde queda Bucknell Matías? en Pensilvania queda un poco al norte de Washington un poco al oeste de Nueva York ¿a qué distancia estás de la sede del FMI que está en Washington en kilómetros? yo estoy a dos horas y media mi hijo que está haciendo la graduación estudia ahí en Washington está a dos cuadras está a dos cuadras ¿le puedes preguntar a tu hijo si se puede hacer una corrida a ver si le dicen si van a poner los 5 mil millones la semana que viene o no porque acá todo el mundo está esperando esa decisión ¿es exagerada la expectativa que hay en torno a esa decisión? no, no, no para nada lo que dijo justamente cuando no se dio ¿cómo fue el otro default? creo que eran 3 mil millones que nos dio el FMI estás hablando de la alianza cuando el FMI no puso la plata en el gobierno de la alianza que eso fue una de las razones que después derivó en la salida de la Rúa aquel episodio hablaste exactamente hay que acordarte cuando la gente dice no puso ese dinero en muchos casos es una transferencia contable o sea se pone en la cuenta del FMI y en la Argentina la paga el FMI quedamos que no es que el dinero contante eso nace para pagar obligaciones es dinero pero sí fue lo que pasó en el 2001 creo que se fue al final antes del helicóptero pero fue lo que lo que llevó al colapso total así que por eso sí, más es verdad estamos en una situación que se depende del FMI yo creo que a Macri no le van a hacer salir en helicóptero ahora mi miedo es que no la gana porque a diciembre estamos otra vez en esto entonces cuando entra Eduardo Fernández le van a decir ah mira esta gente cuando entra no son capaces de pagar mira tienen un default en las manos por eso te digo lo que el Wall Street me dijo ya dijeron que ellos eran responsables por el default anterior que como dijiste es de la alianza y tiene una historia larga viene de la convertibilidad en todo lo que uno quiera pero si hay esa predisposición de decir que esta gente es como se llama gasta demasiado y ahí te lo dicen en pesos y que porque gastan en qué y ayudar al pueblo en programas sociales y como gastan demasiado dice no pueden pagar la solidación las obligaciones externas que es una tontería porque las obligaciones externas se pagan con lo que viene de las exportaciones y los dólares son dos cosas que no tienen que ver pero pero si hay un peligro grave un peligro grave que lo teníamos a la semana que viene y yo no soy tan preocupado creo que le van a dar el dinero a Macri tengo preocupación aunque creo que la S&M le conviene y creo que es positivo que estén encontrándose con Alberto Fernández pero ahí queda la pregunta que hizo Raúl Ántez cuánto espacio le van a dar esa es la negociación yo diría que le van a dar poco espacio la otra definición que te pediría hablaste del 2001 y enseguida se me vino a la cabeza que varios de los miembros que pasaron por este gobierno son justamente los mismos funcionarios que estaban en economía en 2001 pero más allá de eso esto tiene que ver con el tema tasas de interés acá se manejó un criterio de política monetaria que iba a ser la solución para que no hubiera más inflación y que la gente no corría a comprar el dólar que iba a poner las tasas de interés altas cuatro años llevamos esta política y las consecuencias que están a la vista sobre todo en tema de la recesión lo que aportó también el nivel de las tasas de interés a la recesión que estamos viviendo tuviste una definición hace poquito con respecto a las políticas estas monetaristas aplicadas por Federico Sturzenegger contanos un poquito qué pensás de este de este tema bueno a ver yo creo que una de las cosas raras de las épicas es que hay hay un monetarismo mucho más fuerte de lo que hay por ejemplo en la cadena americana si vos hablás inclusive gente con la cual Sturzenegger te lleva imagino bien gente como Larry Summers que fue secretario del Tesoro con Clinton que estuvo con Obama Larry Summers salió esta semana diciendo que hay necesidad de hacer gasto fiscal para que la economía americana crezca más y que no caiga en resección hay mucho menos miedo de decir ciertas cosas como tú llaman que serían vistas como yo que sé de izquierda y radicales en la Argentina acá yo creo que en parte lo que llevó a la sesión más que las tasas elevadas fue yo creo que creo que Macri intentó reincir yo creo que no estaban tan preocupados como decían con yo creo que quería un co-invasión miren que el cambio se le fuera un poco porque la idea era valoritaria no le daban que era el primer objetivo del gobierno pero el gobierno era bajar los salarios hasta ahí yo estaba no me sorprendió Matías no había ni una revista Matías ¿me estás escuchando? Matías sí estamos teniendo alguna dificultad con la comunicación por momentos se está se está interrumpiendo pero de todos modos de todos modos creo ahí me estás escuchando mejor a ver no sé si me oye no seguimos teniendo dificultades Matías de todas formas creo que el concepto central de esta comunicación es